Bueno, obviamente respetamos a todos los rivales, sabemos que el nivel es muy parejo, en todas partes del mundo se han acortado las distancias, y bueno, hay que empezar a estudiarlos, hay que seguirlos, hay que empezar a analizar los videos, analizar bien sus fuerzas, sus debilidades, y checar muy bien, prepararnos de la mejor manera, y sabemos la importancia del torneo. Va a ser un torneo muy parejo y lo ha sido siempre, los caribeños me han contado, vamos viendo ahora videos que nos han costado mucho trabajo históricamente, pero bueno, hay que prepararse muy bien, hay que concientizarse, hay que adecuarse muy bien a las circunstancias de viajes de partidos tan seguidos, y de características del rival, por supuesto. Son equipos fuertes, digamos del mismo nivel que el nuestro, probablemente estamos todos en la Liga B, entonces, a analizarlos, a seguirlos, a checar sus partidos, a estudiarlos de la mejor manera, pero vamos a caer en lo mismo, estos son torneos muy parejos, y hay que trabajar y sufrir los partidos. Sí, es apretado, pero hay que adecuarse de la mejor manera, hay que aprovechar las fechas FIFA, cuatro partidos en muy pocos días, pero además es parejo para todos, y qué bueno que aprovechen esas fechas FIFA para de una vez sacar cuatro partidos. Nosotros dos tenemos que esperar hasta marzo para ver la conclusión de este torneo. Obviamente tenemos en mente prepararnos de la mejor manera, jugarlo con toda seriedad, y por supuesto, quedar en el primer lugar, que nos va a dar ese pase tan ansiado y tan necesario a la Copa de Oro, y subir a primera división, que es donde queremos estar. En la teoría, podemos decir que sí, y en la teoría, todo cambia a la práctica, se supondría que es el más fuerte de los tres rivales, pero, repito, respetamos a todos, analizaremos a todos, y trabajaremos con toda seriedad para encarar este torneo y darle alegría a nuestra gente. Yo diría que no, estos torneos son todos parejos, todo se ha cortado, nadie puede considerarse ni favorito, creo que no se puede pensar así, se puede trabajar en que ojalá tengamos los jugadores con la mayor anticipación posible. Sabemos que cinco días antes se juega la final en el fútbol guatemalteco, esos jugadores que llegan a la final, pues van a llegar con mucho desgaste, entonces tenemos que analizar todo esto, tenemos que prever todo esto, tenemos que seguir la liguilla muy de cerca para ver el desarrollo de nuestros jugadores, esperando que no se lesionen, porque obviamente, al haber partidos tan seguidos, van corriendo más riesgo de lesión. Bueno, todo eso tenemos que analizar durante el mes de mayo para iniciar junio ya en competencia oficial. Bueno, como todos los entrenadores, pues quisiéramos tener los jugadores con el mayor número de días de anticipación, pero estamos conscientes que se va a jugar a la liguilla, entonces, bueno, iremos viendo los equipos que queden eliminados, pues los jugadores seleccionados se concentrarán con nosotros, y los que lleguen a la final, pues tendrán solamente tres, cuatro días antes del inicio de ese torneo tan importante para nosotros, y además llegarán con mucho desgaste, ¿no? A todos esos nos tendremos que adecuar en estas circunstancias. Muy buenos partidos para nosotros, sabemos el nivel que tiene tanto Salvador como México, a nosotros nos sirve, insisto, para conocernos mejor, nosotros a los jugadores, a los jugadores a nosotros, los jugadores entre sí, y podemos ir transmitiendo más conceptos futbolísticos, tenemos que aprovechar muy bien los pocos días que tengamos entrenamiento, y luego los partidos. Creo que nos gusta, a los jugadores les gusta este tipo de partidos, el 24 contra el Salvador en San José, el 27 contra México en Orlando, entre más partidos tengamos, mejor, y entre más fuertes sean los rivales, también mejor para nosotros. Sí, estamos intentando, difícilmente podrán venir todos, están en su torneo, no nos los facilitarán, pero vamos a intentar que por lo menos algunos sí estén con nosotros. No, solamente agradecer el apoyo que nos dieron, tanto contra Cuba como contra Haití, es muy importante para nuestros jugadores sentir el impulso de su gente, creo que lo hicieron muy bien, tanto en Antigua como en Miami, como en la prensa, como en redes sociales, y creo que la gente pudo ver la entrega, el carácter, la personalidad con la que jugaron nuestros jugadores, por momentos jugando bien, por momentos no tanto, pero a base de carácter se pudieron sacar los resultados. Seguiremos por esa línea de entrega, de lucha, sabemos que se ganan y se pierden en este deporte, pero el equipo dejará todo en busca de darle satisfacción a toda la afición guatemalteca.